Con cara de calzado Con cara de calzado En montaje además Como diversidades Que trabajaba bien el mes A partir del principio Parte del equipo de Japón Se cubriaban todas las noches Para que trabaje Para que los montajes Y para que los restantes Más de todo por eso Está bien nada No se hizo hasta el tiempo De tanto que se quedan hidratando Y se quedan hidratando Ya aplican impresionante También la idea que teníamos que hacer Porque le aplican a las personas que tuvimos Que eran del equipo de Japón En fin, que se quedaban una noche Los que siempre a la siguiente Hacían turnos de cuatro Y en el equipo de hidroteo Lo conformaban tanto El equipo de portugués Las camisetas rojas son las que nos quedan antes El resto son los que están Y en el equipo de hidroteo Y ahora Se representó tanto Lo que es que es Ada Iberia Portugal y España Se representó Ada Alemania Y se representó Como la Nacimos de representantes en aquel momento El equipo de hidroteo De la marca En Europa En los que se quedan los distribuidores Y en los que estaban Entonces estaba de ajustes Y luego que estaba ahí Estaba de ajustes Pero bueno Hay una Gracias. 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 Gracias.